Quiero sentir tu calor Voz de hermosa y sensual Quiero contigo vivir Solo en tus brazos estar Yo soy guerreré Se me gustan los callos Montar a caballo Jugar al árbol Me juego la vida Por una mujer ¿Por qué guerrerense Si sabe querer? Si sabe querer o no Quiero tu cuerpo sentir Voz de hermosa y sensual Solo contigo vivir Y en tus regazos soñar Yo soy guerreré Se me gustan los callos Montar a caballo Jugar al albur Me juego la vida Por una mujer ¿Por qué guerrerense Si sabe querer? Naciste no me te peguen Sí o no Hostia hermosa y suriana El embrujo de la costa Se quedó en ti provinciana Yo soy guerreré Se me gustan los callos Montar a caballo Jugar al albur Me juego la vida Por una mujer ¿Por qué guerrerense Si sabe querer? Jugar al albur Gracias por ver el video